Un minuto faltan para que sean las 9 de la mañana, seguimos en esta fría mañana también del viernes 28 de diciembre aquí en Buenos Días. Estábamos esperando la llegada del primero de los invitados aquí en este estudio en directo en Onda Cádiz en radio y televisión, pero el hombre propone y el coche dispone. Lo digo porque tenía que venir desde la vecina localidad de Rota y la mecánica creo que le ha jugado una mala pasada. Mario Huerta, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué le ha pasado al coche, hombre? Pues que ha dicho que ya no quería seguir y ahí se ha quedado. Bueno, pues ya tiene un regalo de Reyes que pedir, un coche nuevo, ¿no? Sí, lo primero que he pensado, Guillermo, así yo digo, bonita e inocentada para el día de hoy. No pasa nada, hombre. Son circunstancias que ocurren, Mario, no te preocupes porque son imponderables efectivamente y Mario ha avisado de que se ha quedado con el coche tirado en la cartera con el que estamos hablando. Tampoco te queremos hacer pasar mucho frío porque la mañana es bastante gélida, pero queremos hablar con Mario Huerta, al que ustedes conocen de forma sobrada, colaborador habitual del programa Opinión Pública que dirige nuestro compañero Miguel Velasco, porque una iniciativa, bonita iniciativa empresarial y sobre todo desde el punto de vista educativo, la que Mario como empresario también ha puesto en marcha, de hecho va a comenzar a funcionar en breves días, y que es una escuela de música, concretamente Andante Escuela de Música. ¿Qué es Andante Escuela de Música, Mario? Pues mira, Guillermo, Andante es un proyecto, un proyecto sobre todo muy ilusionante, porque en Rota la verdad es que hemos tenido algunas academias que han enseñado, la Academia Municipal de Música, por ejemplo, que ha hecho un trabajo magnífico, pero sí que es verdad que en el repertorio de instrumentos de rock o en el repertorio de instrumentos clásicos ha habido una cierta escasez de oferta en la localidad de Rota. De hecho, incluso, bueno, puedo decirte que incluso en el resto de la provincia de Cádiz tampoco es que haya demasiada oferta de lo que son instrumentos de música rock. Entonces, bueno, la verdad es que es un proyecto maravilloso, que hemos conseguido llevar adelante con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, y bueno, simplemente es una escuela de música en la que ofrecemos varios servicios, entre ellos, pues, unos sistemas de exámenes que son totalmente novedosos prácticamente en toda Andalucía, como son los de Rock School, una entidad londinense que ofrece o va a dejar, no va a conceder la autorización para ofrecer el primer título oficial de música rock que se va a conceder prácticamente en Andalucía, occidental. Dentro de lo que es la localidad de Rota, o que me imagino, Mario, que la escuela está abierta a todos los alumnos de la provincia, casi lo deseen, pero Rota tiene una larga tradición musical y este nuevo sistema tan novedoso, sin duda alguna, va a venir a aportar mucho más a lo que, como digo, es una localidad que se ha distinguido por su buena predisposición a la música dentro de ese, lo que es ese sistema. Rock School es una licencia que tú vas a tener, que tienes, de hecho, en Rota, y que ¿cuándo va a comenzar a funcionar, por cierto? Pues, de hecho, estamos ya empezando a dar clases, lo que pasa es que como hemos cogido, digamos, la apertura la hemos iniciado en periodo de vacaciones navideñas, pues hay muchos alumnos que han preferido dejar el comienzo de las clases para después de, bueno, después de la festividad de relleno. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya hemos tenido varios grupos con clases y, bueno, estamos ya en ello, estamos trabajando. ¿Qué es lo importante? ¿Cuántas materias, qué instrumentos, qué tipo de música se aprende en Andante Escuela de Música? En Andante vamos a intentar tocar prácticamente todos los palos, que diría un flamenco, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener especialidades de corte clásico, como son las de siempre piano, violín, violonchelo, contrabajo, chelo, flauta, travesera, etcétera, etcétera. Independientemente de esto, vamos a tener también una gama muy amplia de instrumentos de rock, entre ellos todas las especialidades que examina precisamente Rock School, ¿no? Como son piano y teclado moderno, guitarra eléctrica, en distintos estilos, porque también podemos diferenciar por estilos, como rock, pop, jazz, funk, etcétera, etcétera. El barro eléctrico, batería, percusión, incluso vamos a ofrecer unos cursos de sonido y de producción digital que también pueden ser acreditados a través de Rock School hasta unos grados que luego, si quieres, te explico, que pueden dar acceso al grado universitario en España. Eso te iba a decir, porque los títulos que vosotros expedís son títulos oficiales que te dan acceso a otro tipo de estudios superiores. Efectivamente. Mira, te comento, ahora mismo en España hay unas 20 escuelas Rock School. La primera de ellas fue una escuela, una magnífica escuela que hay en Barcelona que se llama Jamscheche. Estos fueron los primeros que ofrecieron esta actitud de film de rock. Cuando salió, recuerdo que salió en las noticias de varios medios nacionales y tal, se le asentó una cierta polémica porque hubo muchísima gente interesada en el tema, pero decían que la titulación era válida para el Reino Unido, porque Rock School realmente tiene su sede en Londres. Esto ocurre porque la titulación Rock School es válida según lo que se llama el marco europeo de cualificaciones. Y para que todos los oyentes me entiendan, esto es lo que llamamos aquí en España el Plan Bolonia. El Plan Bolonia consiste en adaptar nuestras titulaciones desde el marco europeo de cualificaciones. Bien, pues como esta titulación es perfectamente válida, de hecho, Rock School se estructura en ocho grados, bajo un grado de debut, que una vez que se terminan estos ocho grados dan acceso a otras dos titulaciones, que son la diplomatura y la licenciatura. Esa licenciatura, que equivaldría aquí aproximadamente al grado profesional de cualquier instrumento, nos dan ya paso directo, acceso directo, como si hubiéramos hecho una selectividad a cualquier carrera universitaria que su contenido sea de música, como a musicología, por ejemplo, etc. ¿Qué horario tiene la escuela, Mario? Porque, claro, puede haber mucha gente que nos esté escuchando o viendo en este momento a esta hora de la mañana y puede estar interesada, precisamente, en matricularse en esta Rock School o en Andante Escuela de Música. Andante, si no me equivoco, y tengo un compañero como es José Luis Graña, que es músico, y que Andante, bueno, dentro de lo que es piano, Andante y alegro, me parece o entiendo que Andante es la parte, por así decirlo, más dinámica de lo que es un sistema de estudio o un método de estudio musical. Bueno, ahí la razón de ser del nombre de la escuela, incluso del logotipo, que cualquier día que nos veamos por allí por cada día te lo enseñaré. Es muy bonito, por cierto, ¿eh? Eso sí es el que viene en la tarjeta. Sí, sí, es el que viene en la tarjeta. Es magnífico, me lo ha hecho un compañero de aquí de Rota, que es un diseñador fenómeno, Rafa Barbieri, que es un fenómeno, el tío. Y, bueno, la razón de ser de Andante, porque Andante, Andante significa que es un tiempo tranquilo, es un tiempo reposado, pero constante. No es ni el lento, por ejemplo, de una marcha, de estar solemne, ni tampoco un alegro que va demasiado rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza o el aprendizaje musical tiene que ser constante, tiene que ser reposado, tiene que ser tranquilo. Un chico que queda a tocar la guitarra eléctrica no puede tocar el primer día a Mark Knopfler, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que procuramos inculcar a nuestros alumnos es que esto es una enseñanza ni lenta ni rápida. Tiene que ir a su ritmo, tiene que ir creciendo. Por eso, si te fijas en el logotipo, el logo es ascendente, son unas teclas de piano ascendente. Efectivamente. Tiene que ser ir creciendo poco a poco, y con buen ritmo y constantemente, sobre todo con mucha constancia, y eso sí, con mucho esfuerzo. Porque aprender música, es decir, a nuestro amigo Miguel un día, la música es una cosa muy seria. Muy seria, efectivamente. ¿Y el horario de clases cuál es, Mario? El horario va a ser de cuatro y media, ocho y media, o incluso hasta nueve y media de la noche, porque tenemos algún alumno que no puede venir. El horario normal y vamos a ampliar el horario hasta nueve y media de la noche. Pues tienes aquí a un alumno en potencia, que es el compañero Graña, que tú conoces perfectamente, el técnico de sonido, que como te digo es músico, y estaba muy interesado, por cierto. Pues cuando quieras, ya sabes. Bueno, puedo decirte que el teléfono nuestro es el 956-81-3147, y aparte tenemos una página web donde explicamos bastante bien, creo, todos los contenidos de la escuela, que es www.andanteonline.com, y una cosa que te iba a comentar antes, pero al final se me ha ido con el frío que estoy pasando aquí, desde la carretera. Lo sé, y no te quiero entender mucho tiempo, porque hace muchísimo frío. No te preocupes, voy a abrigado también, o sea que iba preparado. El tema es que, aunque nosotros seamos una escuela que está ubicada en Ronda, al ser centro oficial examinador de Rock School, nosotros estamos, entre comillas, obligados, porque para nosotros la verdad es que no resulta obligación, sino que nos interesa muchísimo, a examinar por libre a aquellos alumnos que, aunque no puedan venir o no les apetezca venir a dar clase a nuestro centro, pero quieran presentarse a los exámenes de Rock School. Entonces, cualquier alumno de la provincia de Cádiz, e incluso, insisto, de Andalucía Occidental, porque hoy por hoy solamente estamos dos escuelas en Andalucía que tenemos este sistema de exámenes, que es una de Málaga, y nosotros. Con lo cual, a la Andalucía Occidental, cualquier alumno que quisiera examinarse de esta titulación tendría que venir a nuestro centro. Y, bueno, por supuesto que será bienvenido eso en esta clase. Eso, por supuesto. Hay que decirles a los oyentes y a los espectadores de Buenos Días aquí en Onda Cádiz que se pueden aprender a tocar instrumentos, por ejemplo, en Rock School, en Andante Escuela de Música, piano, teclados, guitarra clásica y moderna, instrumentos de arco como violín, como el celo, contrabajo, instrumentos de plectro como la bandurria, el laúd o la mandolina, canto lírico y moderno, flauta transversa, saxofón, batería y percusión, bajo eléctrico, teoría musical, armonía, composición, informática musical, edición de partituras por software y producción digital, dispone igualmente de estudio de grabación digital, sala de ensayos, biblioteca de recursos musicales y material y accesorios para música. ¿Se puede decir con esto que se convierte en la más moderna escuela de música que podemos disponer en esta zona occidental de Andalucía? Pues yo creo sinceramente que sí, es una escuela en la que hemos hecho un esfuerzo de inversión muy importante, muy importante y bueno, la verdad es que uno siempre ve las cosas desde el cariño que le pone y uno cree siempre que está muy bien, pero la verdad es que todos los padres, los alumnos que nos están visitando, que están haciendo sus matrículas, la verdad es que nos están insistiendo en que tanto el local como los servicios que ofrecemos son algo que está un poco fuera de lo común por esta zona y bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos, muy orgullosos de esto. Yo sé de tus aficiones musicales por las veces que he compartido, que ha sido un placer compartir plató contigo aquí en Onda Cádiz, pero ¿qué hace un economista como tú metido a director de escuela de música? Pues esto tiene múltiples razones, Guillermo, la primera y fundamental es que yo desde muy chiquitito soy un amante absoluto de la música porque además en todas sus vertientes yo no distingo entre estilos ni entre autores a mí me gusta todo desde el canto begoriano hasta el thrash metal, me gusta absolutamente todo. Y luego, pues claro, uno se busca la vida un poco, ve las posibilidades que hay, el tema de la consultoría económica últimamente con el tema de la crisis está muy malo como todo, como esto es absolutamente todo, y bueno, sí que es verdad que además hemos detectado esa necesidad no solamente en Rota sino en, ya te digo, en casi toda Andalucía no había centros preparados, hay muy pocos, muy poquitos centros preparados para estos servicios que nosotros ofrecemos y dijimos, bueno, pues blanco y en botella leche, por supuesto, vamos a ver si lo podemos hacer y bueno, de momento parece ser que hemos podido, a ver cuánto duramos, que espero que sea mucho tiempo, por supuesto. Sí, por supuesto, porque además la idea es más que sugestiva y por supuesto muy atractiva y particularmente muy novedosa por cuanto va a aportar o viene a aportar a lo que es la enseñanza dentro del mundo de la música. ¿Qué edad es la mínima y cuál es la máxima para poder matricularse, Mario? Pues mira, te puedo decir que la mínima tenemos alumnos de tres años, de tres años. Incluso puede ser que tengamos algún alumnito de algo menos de tres años, lo que pasa es que estamos viendo ahí cómo lo podemos encajar en algún grupito porque ya son quizás de dos años, dos años y medio son demasiado pequeños. Pero tenemos alumnos desde tres años hasta, bueno, la máxima edad que se nos matricula ha sido de 65. Si hay alguno de 70, 80, 90 o 120, pues también puede venir, por supuesto. No hay límite de edad en absoluto para aprender la música. Eso perfectamente asumible desde cualquier edad. Por supuesto que sí. Cualquier persona que tenga conocimientos musicales o incluso conocimientos de tocar algún instrumento igualmente también puede perfeccionar los suyos o introducirse, bueno, pues hay métodos digitales e informáticos que pueden abundar aún más en los conocimientos que alguien que pueda matricularse pueda tener también, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego nosotros vamos a intentar utilizarlo. Nosotros hay una cosa, bueno, que no lo he dicho de que si quería aclarar que Rock School, por ejemplo, no es un método de enseñanza, es decir, ellos no nos imponen cómo tenemos que enseñar a tocar un instrumento. Ellos lo único que nos ofrecen es un material que son libros de repertorio que son los que tiene que utilizar el alumno para examinarse después. Que, por cierto, te puedo decir que la última actualización del repertorio del examen por ejemplo de voz, tanto masculino como femenina, pues hay canciones de Rihanna, de Lady Gaga, de Jason Bratz, de un montón de actividades que están hoy en día en los 40 principales, por decirlo así, no están en las listas de... Independientemente de esto, también es interesante comentar que si un alumno ya toca el instrumento y tiene un cierto nivel, él no tiene por qué empezar desde el grado debut, que es el primero. Si nosotros vemos y los profesores estiman que se puede presentar de un grado 3, por ejemplo, pues se presenta directamente a grado 3, se salta a dos pasos, pero la validez del título es exactamente la misma, porque no te obliguen a hacer todos los cursos o todos los grados uno detrás de otro. Con lo cual, cualquiera, como acaba de comentar Mario Huerta, que es director de Andante Escuela de Música con el sistema Ross School, es una licencia británica y que está patrocinado, hay que decirlo, por una prestigiosa empresa y marca concretamente, creo que son teclados, aunque hace muchos tipos de instrumentos, que es la marca Roland, que es quien patrocina en España este sistema de estudios totalmente novedoso, no sé si es de examen continuo o de preparación continua por parte del alumno, sin abandonar, entiendo Mario que eso es lo que es la calidad de enseñanza. Exactamente, aquí, como te comentaba con el asunto del logotipo y de la marca, digamos, de la imagen corporativa, aquí fundamental para aprender música es fundamental la constancia, es decir, la continuidad en el método que desarrolla el alumno o que acoja al alumno, es muy importante la continuidad. Yo, por ejemplo, le pertenezco a una orquesta de plectro bastante popular últimamente en Cádiz que es Plectrum Garitanum, siempre nos decimos entre nosotros mismos que lo importante no es coger una partícula dos horas antes de un concierto o tres horas antes de un concierto, lo importante es echar diez minutitos, un cuarto de hora, medio día, media hora, perdón, todos los días, todos los días. Hay que poner los dedos o el instrumento, hay que leer, hay que practicar porque así es como se adquiere realmente la técnica y así es como se llega a dominar un instrumento. De un tiempo a esta parte y tú seguramente lo estarás comprobando y ya finalizamos Mario porque yo repito que hace frío, mucho frío en la cartera. Hace frío. Bastante. Digo que tú habrás comprobado particularmente en Rota pero en cualquier lugar de la bahía, de la provincia de Cádiz, el interés que de un tiempo a esta parte se ha despertado por parte del gran público por la asistencia a recitales, a conciertos, etcétera. De nuevo se ha vuelto un poco la vista por parte de la sociedad, por parte del gran público en general hacia lo que es una de las grandes artes en este caso del mundo como es la música en todas sus manifestaciones. Sí, sí, me parece muy interesante porque de hecho como tú comentabas antes en la provincia de Cádiz no solo Rota sino en toda la provincia de Cádiz tiene un número elevadísimo e impresionante de músicos importantes de una calidad extraordinaria y que bueno que están empezando a ser conocidos ahora gracias a ese interés del público. Está claro que al público le interesa lo que es bueno. es muy raro que el público se decante por cosas que no tienen calidad y en Cádiz hay muchísima Cádiz que es una tierra de una tradición musical tremenda desde el carnaval al flamenco e incluso ya te digo hay muchísimos músicos de una categoría extraordinaria de jazz de rock etcétera etcétera eso despierta el interés del público porque realmente la música es una actividad apasionante es una disciplina que no solamente es útil al que la realiza en este caso el músico sino también al que la recibe al que la recepciona que es el oyente el público el espectador y bueno si yo te hablo ahora de los beneficios que puede tener la música ya no solo en el bienestar en el bienestar espiritual o en el estado mental de una persona sino en la calidad del que le da a un alumno pequeño para la enseñanza para adquirir capacidades de razonamiento abstracto para que le van a servir luego para sus exámenes de matemáticas por ejemplo o capacidades de razonamiento verbal porque aprender lenguaje musical es aprender otro lenguaje en el instinto es decir estamos aprendiendo un idioma más bueno los beneficios son absolutos absolutos tremendos entonces ciertamente es normal que haya ese interés porque bueno realmente estamos yo creo que el público también está un poco alto de las actividades que se han hecho siempre sobre todo para los niños pequeños y quieren buscar algo nuevo y algo que les complete un poco más y la música yo creo que para esto es lo ideal la música forma parte de la cultura ha formado parte de la cultura desde los ancestros desde el principio de los tiempos de la forma más primitiva hasta la actualidad curiosamente ya estamos a tres días de que llegue el nuevo año una de las más grandes audiencias que tiene concretamente la televisión española es en el concierto de año nuevo que cada año se nos ofrece desde Austria en directo y es curioso como son millones de personas las que incluso se levantan un poquito antes para asistir a una de las grandes manifestaciones musicales del comienzo de año sí de hecho no solo en el tema de la audiencia de la audiencia televisiva que sí que es verdad que está al alcance de todo pero si tú quisieras ir al imposible es que es imposible es que tienes que pedir la entrada o comprar la entrada con cuatro o cinco años de antelación porque está completo sí justamente el otro día lo haría en internet que hasta dentro creo que era de cinco o seis años no había localidades ni sitios para asistir al concierto realmente bueno desde el punto de vista de la calidad del concierto que por supuesto el concierto es magnífico porque la sinfónica de Viena es maravillosa es maravillosa los directores son todos directores de un prestigio pero digamos que el contenido de la programación del repertorio del concierto pues es un repertorio digamos un poco fácil fácil porque se puede ser escuchado por bueno por todo el mundo pero no se mete tampoco en grandes en grandes como te diría yo complicaciones ¿no? de composición todo muy clásico de corte muy clásico muy romántico está muy bien porque así se llegan muchísimos millones de personas en todo el mundo y bueno yo soy uno de los que se levanta temprano para desayunar con tiempo para poder me poner a la televisión a ver el concepto pues la verdad es que es una maravilla y los montajes de audiovisuales que hacen con con el ballet es una auténtica basada se disfruta muchísimo aparte de que las imágenes de Viena que son sacar imágenes de Viena y Viena es una ciudad absolutamente maravillosa preciosa ciertamente es así ya lo saben si quieren más información aparte de lo que hemos hablado con Mario Huerta director de esta andante escuela de música con el sistema novedoso de aprendizaje y de enseñanza musical que es Rock School en Rota concretamente lo pueden hacer en la página web que acaba de comentar Mario www.andanteonline.com o para decirlo en castellano andanteonline online en inglés punto con ahí entran van a encontrar todo tipo de información y por supuesto se pueden si así lo desean matricular que está abierto el plazo de matrícula ya está funcionando de hecho la escuela ubicada en Santa Cruz de la Sierra sin número en el centro comercial Portalejo en la vecina localidad de la Bahía de Cádiz de Rota y que Mario Huerta ha puesto en pie dentro de esa vuelta de tuerca lo que es emprender y lo que es darle a la población de la Bahía de Cádiz la oportunidad de una necesidad que teníamos de una carencia que también teníamos que se puede cubrir ya con este sistema novedoso moderno de esta licencia británica que podemos disfrutar aquí en España tengan en cuenta que la única escuela como comentaba Mario que existe en Andalucía se encuentra en Málaga ahora la tenemos aquí también en Andalucía Occidental en la localidad de Rota como no te quiero hacer pasar más frío y sobre todo tendrás que reparar el coche para volver a Rota darte la enhorabuena Mario por esta iniciativa de la que me comentabas me hablabas hace unos días y seguro que tendremos tiempo de poder profundizar un poquito más en ella Pues muchísimas gracias Guillermo en pedirte disculpas porque estas cosas son inesperadas y bueno la verdad que sí creo que ya viene el señor de la grúa gracias a Dios por ahí vamos a tener que vamos a tener que cortar la comunicación muchísimas gracias Guillermo gracias y feliz año nuevo Mario feliz año nuevo y bueno ya estaré al loro a ver cuál es la inocentada de hoy pues me imagino que encontréis alguna como siempre ojalá ojalá que no sea así se llama dolorosa que es lo que cuesta la grúa en cualquier caso enhorabuena por la iniciativa y repito feliz año nuevo gracias Mario un abrazo Guillermo hasta luego un abrazo gracias Mario Huerta se ha convertido en empresario este economista roteño habitual colaborador de esta casa en las tertulias de opinión pública con nuestro compañero Miguel Velasco y con el que he tenido como digo el honor de compartir alguna que otra vez también plató y hace unos días pues hablábamos y comentaba precisamente de esta iniciativa esta andante escuela de música que se ha abierto que funciona ya desde hace escasamente unos días en la ciudad de Rota con este modernísimo y si novedoso sistema de enseñanza musical que es Rock School todo aquel que lo desee ya lo saben pueden entrar en la página web andante online andante online punto com y ahí van a encontrar todo tipo de información desde las 4 o 4 y media de la tarde y hasta las 8 y media de la tarde son las clases de música en las que pueden ir alumnos como han escuchado desde los 3 años y hasta los 80 si así lo desean de hecho hay alumnos con 3 años y alumnos con 65 años vamos a hacer un breve alto son las 9 de la mañana y 23 minutos para escuchar un poquito precisamente de música la nombraba hace un instante Mario es una de las grandes triunfadoras dentro del panorama musical de este año y se llama Rihanna